Hola mis cuervitos, en esta oportunidad mi recomendación a leer es el caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher y sin más preámbulos les leo las frases de este maravilloso libro. Entre esas frases tenemos, abro comillas, una persona no puede aprender y correr a la vez, debe permanecer en un lugar por mucho tiempo. Tienes que aprender a salvarte a ti mismo. Todos estamos atrapados en una armadura, a lo mejor has interpretado la verdad como un insulto. Solo las lágrimas de auténticos sentimientos te librarán de tu armadura. Cuando aprendas a aceptar, en lugar de esperar tendrás menos decepciones. Y seguimos, las lágrimas de autocompasión no te pueden ayudar. Ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. Luego un día quedamos atrapados tras las barreras y ya no podemos salir. Permanecer en silencio es algo más que no hablar. El conocimiento es la luz que iluminará nuestro camino. Significa que cuando más cosas sepas, más luz habrá en el interior del castillo. ¿Has confundido la necesidad con el amor? El miedo y la duda son ilusiones. Casi muero por todas las lágrimas que no derramé. Esta es una de las cuantas frases del libro de este caballero. Se los recomiendo y ojalá les agrade. Gracias, gracias, gracias. Soy Gatti Gaviota del Núcle del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Núcle del Cuervo. Nunca más. ¡Suscríbase, suscríbase, 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 suscríbase